Garantizar el derecho a la alimentación de la población santiaguera constituye estrategia fundamental para el desarrollo económico-social de la provincia. El fortalecimiento de las capacidades y la promoción de espacios de participación y articulación entre productores y cada uno de los actores que intervienen en el proceso demuestra que sí es posible hacer más, aun cuando los recursos son limitados. Nosotros estamos cumpliendo el plan que tenemos, el compromiso que tenemos con el 70 aniversario estamos cumpliendo alrededor del 135%, con toda la problemática que hemos pasado con relación a las aguas que vinieron, que no solamente a nosotros nos afectaron, afectó a la provincia entera, pero hoy nosotros estamos cumpliendo ese compromiso que tenemos el 135% y pensamos antes de la fecha señalada nosotros cumplir con lo que nos comprometimos, que fueron 300 toneladas. Buscar alternativas atractivas y eficaces que propicien el cultivo de alimentos ha representado un reto para el programa de agricultura urbana, suburbana y familiar. Se ha hecho un movimiento de patio muy bonito, podemos citar por ejemplo la comunidad de sueños, estamos haciendo ahora para este aniversario que el Consejo Popular de Sueños se pueda declarar de referencia nacional. Hoy tenemos un movimiento de placas ahí, en este Consejo Popular hay 24 placas donde hay un trabajo bien hecho, un trabajo técnico donde los productores que viven ahí, los pobladores que viven ahí tienen la posibilidad de tener sus producciones frescas y para el consumo en la casa. Incrementar la producción agroecológica con sistemas más eficientes energéticamente, contar con servicios técnicos de calidad y otros canales de comercialización constituye prioridad para el territorio. Todos los resultados de este año en la compra de las materias primas e insumos estamos bien hasta el momento, no hemos tenido pérdida de ninguna fruta. En esta época del mango que finalizó una primera etapa, esta fue una de las mini industrias que salvó producciones que antiguamente se perdían en todo el Valle del Caney y en estos momentos, en existencia de esta mini industria, es una salvación para los campesinos de este valle. El buen desempeño de la provincia en el marco de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional demuestra la capacidad de los santiagueros no solo de alcanzar resultados representativos, sino en la fortaleza de enfrentar objetivos y superarlos. En Santiago de Cuba, el camarógrafo José Vladimir y Nora Leidis Becerril Caballero, Canal Cubano de Noticias.